Lamento comunicarles que esta vez a Angelina Jolie le volvieron a poner los cuernos. Maléfica, dueña del mal, es la secuela de Maléfica. Nos cuenta que ahora esta villana, que en realidad no es tan villana, tiene que enfrentarse a alguien que es peor que ella. Su consuegra, que es rubia y perversa. Eduardo se emocionó tanto con la película, que está en el mero castillo de la bella durmiente. Eduardo, ¿qué te pareció? Creo que el principal problema de Maléfica es que es una secuela innecesaria. Creo que la historia no había necesidad de llevarla a estos lugares. Sí, los que son fans de la primera película van a disfrutar a Angelina Jolie repitiendo el personaje, porque la verdad es que lo hace bastante bien, pero la historia no daba para más. Los efectos están decentes. Creo que lo más rescatable es Michelle Pfeiffer, que es una villana sensacional y que creo que me hubiera gustado más ver un poco más de confrontaciones entre las dos mujeres que son tan fuertes. A mí me gustó mucho la dirección de arte que tiene la película. Los efectos especiales son muy padres, las criaturas que crean son a todo dar. Sin embargo, tampoco es suficiente para sostener la película, porque los personajes están muy pobremente desarrollados. Maléfica, otra vez, no sabe si es buena, es mala. Y está muy, muy mal el arco dramático de ese personaje. Y pues bueno, además, la película, salvo una secuencia que es muy buena, se pierde completamente, es tediosa. Eduardo, ya está el castillo de la bella durmiente. Vamos otra vez contigo para que nos digas, ¿la ves o no la ves? Yo no la veo, aunque reconozco que los que son fans de la primera película la van a disfrutar y bastante. Yo tampoco la veo, porque la verdad me encantan los efectos especiales, pero la película me dio mucha flojera. ¿Y cómo le fue en otros sitios? Pues bueno, resulta que en Rotten Tomatoes tiene un 40% de críticas positivas y en Metacritic tiene un 43%, ni cómo ayudarla. Queremos estar en contacto con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, ¿cómo la veo o no la veo? O suscríbanse a este canal, que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La veo o no la veo, donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros, bueno, y yo, nos vemos en el cine.